Yo si le voy a decir una cosa, si usted se comporta mal, le va mal Si usted se guarda, si usted ama al Eterno de todo corazón Siempre el Eterno es fiel a los que le obedecen Dice la palabra tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo Seguridad y paz, bendición y tranquilidad para todo aquel que hace lo bueno ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar? Que el sol se alinee, que las estrellas caigan Que venga un meteorito, bueno a lo mejor si nos tiene que preocupar Pero a nosotros lo más importante que nos tiene que preocupar es nuestra relación con Él Nuestra relación con el Eterno porque Él es, de Él emana la vida Dice la palabra, debajo de sus alas estará seguro Eso es lo que más me interesa, tener una relación plena con Él Se acabe o no se acabe el mundo Si tú no tienes al Señor en tu corazón y no le obedeces, estás perdido Se acabe o no se acabe el mundo, si lo tienes a Él Y guardas su palabra, tú eres salvo Tú eres bendito Tú eres eterno, tú eres bendecido Tú entras en el gozo del Señor Amén Vamos a abrir la palabra del Eterno en Marcos, capítulo 10, 46 Y vamos a hacer lo que vinimos a hacer en esta noche Escuchar la palabra, exaltarlo Y poner en el altar una semilla Para decir que la radio siga adelante Que la emisora siga adelante Que el ministerio siga adelante Que esto no pare Porque hay algunos que quieren Quieren vernos colapsados Pero esto no para, esto sigue para adelante Esto sigue para adelante En el camino Muchos se desaniman En el camino muchos colapsan Gedeón fue a pelear Con 400 y terminó peleando con unos pocos nada más Y destruyó a Madian No importa Que no seamos una multitud tan grande Pero Los que quedamos Vamos a hacer el trabajo No vamos a mirar Para atrás Ni para los lados Vamos a mirar para adelante Marcos, capítulo 10 Verso 46 Dígale que está al lado No desciendas a Jericó Dígale que está al lado No desciendas a Jericó Dígale que está al lado No desciendas a Jericó En esta noche Les voy a hablar Si me permiten De un personaje llamado Bartimeo Les voy a hablar Del hijo de Timeo Les voy a hablar De un personaje Importantísimo Que descendió demasiado Descendió tanto 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 Que quedó mendigando Junto al camino Hay momentos En la vida En donde uno no puede descender Yo le digo a usted No descienda No se entretenga El mundo Escúchame bien El mundo está diseñado Para que usted descienda El mundo está diseñado Para que usted descienda Y no ascienda espiritualmente El diseño está dado Para que usted quede Mendigando junto al camino Ese es el Ese es El programa Y el software del diablo Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo El ciego Hijo de Timeo Estaba sentado Junto al camino Mendigando Día conmigo Un indigente Hasta donde Lo lleva uno Al diablo Hasta donde Puede llevar Satanás Al ser humano De llevarlo A la indigencia De llevarlo A la mendicidad De quitarle valores Personalidad Carácter Virtudes Honra Y muchos Le reprendían Para que callase Porque oyendo Que era Jesúa Nazareno Que venía Por ahí Comenzó a dar voces Y a decir Jesúa Diga Diga conmigo Llamaron Al ciego Dígala otra vez Llamaron Al ciego Siempre En la vida Una persona Que tiene Un defecto Reemplaza Su nombre De pila Llamaron Al cojo Llamaron Al tuerto Llamaron Al cabezón Llamaron Al marihuanero Al ladrón Siempre Satanás Nos quiere Quitar La identidad Para colocarnos El estereotipo De un problema De un estigma Llamaron Al tonto Al bobo Al cabezón Al que se yo Al nalgón Al piernón Al chueco Al cojo Al manco A la prostituta Al ladrón Al bazuquero Al marihuanero Siempre De una o de otra manera Me estás escuchando El eterno Está hablando contigo Satan Quiere Quitar la honra Y la gloria Del eterno Para colocarte Un estereotipo Tonto Falso Un estereotipo De perdedor Un estigma Decirle que está al lado Hoy el eterno Te quiere quitar La estigma A lo mejor Usted es el más Bruto del colegio A lo mejor Usted es el El más pobre De su vecindad El más bruto El más pobre El que está marcado A lo mejor Con un defecto Con un problema Ya estoy ministrando Están escuchando La palabra Ya me fui en el espíritu Y dice la palabra Y muchos le reprendían Para que callase Pero él clamaba Con mucho más Fuerza Diga conmigo Había en su corazón Deseo de cambiar Que importante Cuando un hombre No importa El problema La circunstancia El estigma En su corazón Tiene un deseo De cambiar Cuando tú tienes El deseo de cambiar Es una gran ventaja Eso es lo más importante Eso es el arma Más poderosa Con el cual El eterno La va a usar Para levantar Tu vida Diga Cuando hay un deseo De cambio Viene la transformación Tú puedes venir acá Pero si no hay un deseo De cambio Te quedas junto al camino Y dice la palabra Entonces Yeshua Deteniendo Se mandó a llamarle Llamaron al ciego Diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Y él entonces Arrojando su capa Diga conmigo Tengo que botar la capa Diga conmigo Tengo que botar la capa Se levantó Y vino a Yeshua ¿A cuántos le alaban? Ese fue el día De su vida Ese fue el día Más importante De su vida Ese fue el día De su mejor negocio Muchos en la vida Hacen malos negocios Muchos en la vida Siembran en la carne Hacen malas inversiones Y terminan Como Bartimeo Descendiendo a Jericot Junto al camino A la puerta De la ciudad De maldición Escúcheme bien Y va a aprender Jericot es sinónimo De maldición Jericot en la Biblia Es sinónimo De perdición Jericot en la Biblia Es la zona roja Donde tú No debes de estar Jericot es el lugar Equivocado Como dice El comercial del banco Tu dinero Puede estar En el lugar equivocado Algunos de ustedes Están en zonas Equivocadas Donde el padre No quiere que ustedes Nunca deben de estar Por eso dice la palabra Que Jesúa Nos vino a trasladar Nos vino a sacar Del lugar equivocado Para llevarnos Al reino De su amado Dice la palabra Que Jesúa Vino A trasladarnos Del reino De las tinieblas Y llevarnos A otro nivel A otro A otro lugar A otro traslado Jesúa en esta noche Te quiere trasladar Jesúa en esta noche Te está diciendo Yo vengo A sacarte De Jericot De la mendicidad Junto al camino Del estado De derrota Levantarte A llevarte A un estado De bendición De prosperidad De restauración Pero tiene que haber Un deseo En tu corazón Tiene que haber Un gemir En tu corazón Tiene que haber Un anhelo En tu alma Realmente De que tú Quieras levantarte Y pasar Al otro nivel Jericot Voy a hablar Un minuto Nada más De Jericot Diga conmigo Zona prohibida Cuando tú Bajas A los lugares Prohibidos Tu alma Se pone En peligro Tu espíritu Queda atrapado Tu espíritu Queda Esclavo De los poderes De las tinieblas Dice la palabra Escúcheme bien Que hubo un hombre Que descendía A Jericot Y cayó En manos De salteadores Y ladrones Cuando se acuerdan De la otra parábola Del samaritano Pero hubo un hombre Que descendía De Jerusalén A Jericot Diga conmigo Cuando yo desciendo Mi alma Corre peligro ¿Sabe por qué Están diseñadas Todas estas fiestas Para que el hombre Descienda espiritualmente En este En este mes Muchos van a descender Muchos van a perder Su matrimonio Muchos se van A divorciar Muchos se van A suicidar Muchos se van A emborrachar Muchos se van A vomitar Como borrachos Como cochinos Muchos van A meter drogas Este es un mes Diseñado No para que el hombre Hacienda Sino descienda Es un mes Tan fantasioso Tan mentiroso Cargado de energías Negativas Ese Jericot El mundo Donde a lo bueno Lo llaman malo Y a lo malo Lo llaman bueno Aló Este Jericot El mundo mentiroso El mundo fantasioso El mundo Fantasioso Donde Satanás Engaña Donde Satanás Ofrece cosas Pero después Te deja arruinado Te deja Miserable Te deja Como un mendigo Al lado del camino A la puerta De la ciudad Pidiendo limosna Y ciego Sin ver la luz Del evangelio Sin ver la luz De la verdad Que ilumina Jericot Diga lugar De maldición Dice que un hombre Una vez No la misma parábola En otra ocasión En otro evangelio En otra parte Un hombre desciende De Jerusalén A Jericot Y cae en manos De salteadores Y de ladrones Y lo golpean Y lo hieren Y le roban todo ¿A qué vino el diablo? ¿A qué vino el diablo? ¿Me estás escuchando? Estoy hablando Con tu espíritu ¿A qué vino el diablo? Bueno Síguete metiendo Con Jericot Y yo voy a mirar Dentro de cuántos años Cómo va a terminar Tu alma Dice Pablo Los que sembraron En la carne ¿Qué cosecharon? Muerte ¿Qué cosechas tú Cuando te emborrachas? ¿Qué cosechas tú Cuando fornicas? ¿Qué cosechas tú Cuando te dejas alinear Al mundo fantasioso De la carne? ¿Qué cosechas? Dolor Muerte Disfrutas las cosas Momentáneamente Pero dice Jacobo Santiago Dice El mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad del Padre Permanece para siempre Jericot Jericot Lugar Lugar donde yo no desearía Que muchos estuvieran Lugar donde yo no desearía Que muchos de ustedes Bajaran Jericot La zona roja La zona peligrosa Jericot El lugar donde no se guarda Torá Donde no se guardan Mandamientos Jericot El lugar De la intolerancia El lugar De la anarquía espiritual Jericot El lugar De la inmoralidad El mundo bajo Y fantasioso El mundo del placer Y de los deleites Traicioneros Y transitorios Y vacíos De esta vida Muchos caen en Jericot Y después que Satanás Los engaña Les da una patada Por el trasero Con abartimeo Y los deja fuera Junto al camino Bendigando A que ha venido El diablo A robar A que ha venido Satanás A destruir A que ha venido Jesús A darte vida Vida en abundancia A que recobres la vista A que te levantes De tu mendecidad A que te levantes De tu ruina De tu miseria De tu pobreza A que te levantes A que te levantes